Di Mayor, en sus 70 años. Yo llego a la Di Mayor porque mi interés por el fútbol siempre fue desde que estaba pelado, siempre estuve muy ligado con el fútbol, pertenecía a la selección de fútbol de Huila, de la infantil, juvenil, mayores. Y estaba en Bogotá y tenía un equipo pequeño, pero yo era muy joven. Y me apasionaba el fútbol y por coincidencia una persona me dijo que había un cargo en la Di Mayor para contador. Coincidencialmente yo era contador y estaba trabajando con una compañía inglesa, pero me interesé entonces y me fui a postular a través de una amistad que me relacionó con León Londoño Tamayo. Y él me hizo una entrevista y me dijo, bueno, si quiere empecemos, necesito ya un contador. Y para mí fue una gran noticia porque trabajar en el fútbol, que había sido mi pasión desde los cinco años, pues imagínese. Yo le propongo a León Londoño que comercialicemos el fútbol, que sin comercialización no puede haber. Entonces estaban en la fuga los clubes, porque obviamente no entra dinero, pero con la comercialización se logró vender las camisetas, importantísimo. Guavaria que nos ayudó en eso y después seguimos el fútbol colombiano con la comercialización que necesita y que tiene hoy en día. Pasando al tema de los momentos tristes del fútbol y dificultades del fútbol, vamos a circunscribirnos al 89, cuando en la época de la muerte del árbitro Ortega, que el gobierno determina cancelar el fútbol en Colombia. Eso fue un golpe anímico, social, muy duro. Y para nosotros que estábamos dirigiendo el fútbol con mayor razón. El fútbol siempre ha sido el entretenimiento número uno destacado, porque la gente, el fútbol conlleva dos elementos más importantes, que son la recreación y el corazón. Y me lo entendió el gobierno, me lo entendió él y me lo entendió el gobierno, y me dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo provisional. Lo redactamos y lo presentamos al gobierno y al presidente de la República. Y entonces empezamos a correr, pero más nunca me volvieron a llamar a decir, mira, deshagamos el acuerdo. Todas las empresas tienen dificultades y problemas, y el fútbol siendo tan pasional, pues tiene que tener diferencias entre la gente, entre los hinchas. Pero el fútbol con todos sus problemas que tenga, es más el beneficio, es más lindo para la gente el tener fútbol que clausurar el fútbol. Eso lo entendió bien el gobierno, y afortunadamente hasta el sol de hoy no ha habido ningún problema. Hoy en día, que ha transcurrido tanto tiempo, que ya son 70 años, de los cuales dediqué todos mis años útiles, ¿sí?, a esa actividad, con todas las dificultades, problemas, pero también con todas las alegrías, ¿sí?, y todas las satisfacciones que produce, para mí ha sido la bendición de Dios, el fútbol. Gracias. Fútbol Profesional Colombiano.